La noche del 22 de agosto, José Enrique Abuin estuvo ausente al menos 5 horas de su casa. Llegó entre las 3 y las 4 de la mañana. Al día siguiente, el coche no tenía ningún golpe. Es lo que ha trascendido de la declaración de su propia mujer. Ante el magistrado, Rosario Rodríguez habría desmontado así la versión del atropello. Pienso que posiblemente sí la amenazara, sí. El suegro del chicle trata de explicarse ahora por qué, durante año y medio, su hija le estuvo encubriendo. Yo creo que es inocente. Pese a no mantener contacto estos días, ella también apela a su inocencia. Lo hace a través de varios mensajes enviados al programa de Ana Rosa. ¿Cómo está, Rosario? Rosario traslada su más sentido pésame a la familia de Diana Kerr y pide respeto para la suya. ¿Cómo se encuentra, Rosario? Porque tras ver estas pintadas en el muro de su casa, la mujer del chicle afirma no sentirse segura. razón por la cual, cuando se acerca a su propio domicilio, lo hace escoltada.